Hola, me llamo Sandra, yo he tenido varios procedimientos con el Dr. Edson Osorio, quería compartirles porque es una excelente persona, como persona, como médico, como cirujano, en ese excelente su equipo de trabajo, me he sentido súper bien atendida acá, llevo varios años viniendo acá a este sitio, para mí las instalaciones de bioforma son muy muy buenas, el equipo de trabajo de Atada en general es muy bueno, entonces quería recomendarles porque me he hecho varios procedimientos, me he hecho addominoplasia, me he hecho también implante de senos, pero todo me ha salido súper bien, he puesto mucha confianza en él, todo es muy bien, me parecen muy buenos los precios también, muy módicos, pues no tengo sino que decirles y contarles que me siento muy bien atendida y que llegue al lugar como mejor, más, es que Dios me iluminó, digo yo pues, todos los procedimientos que he tenido en la parte estética me los he hecho acá y siempre recomiendo al Dr. Edson Osorio y las personas pues creo que han venido a verles amigas mías acá a hacer ese procedimiento, van a ser muy contentas porque con él es muy positivo todo, tanto la actitud de él, como la del personal, las compañeras de trabajo de él, el equipo de trabajo, entonces pues les quiero recomendar que visiten a Bioforma, pregunten por el Dr. Edson Osorio, es una calidad de persona, a mí me parece genial y bueno, aquí les dejo mi inquietud y muchas gracias. ¡Gracias!